El presidente Luis Abinader pidió a los jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana SICA respaldar la resolución de la OEA que solicita ayuda para Haití. A través de una nota de prensa, la presidencia dominicana agregó que ante ese llamado de Abinader, El Salvador establecerá una oficina de cooperación en Haití. El mandatario dominicano describió la crisis como una tragedia diaria que debe ser atendida de inmediato por la comunidad internacional. Hacemos un llamado urgente a fin de que la comunidad internacional utilice los medios con los que dispone para atender esta grave crisis poniendo en marcha acciones y esfuerzos conjuntos para viabilizar una respuesta duradera y sostenible. Debemos apoyar la resolución emitida por la OEA el pasado 23 de abril del año en curso que insta a los Estados miembros a enviar de forma inmediata ayuda a Haití para fortalecer su policía. Al participar en la reunión del SICA en Belice, el estadista dominicano también invitó a sus colegas a unirse para enfrentar los problemas que ocasionan los sargazos.